Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal regresamos con un preguntas y respuestas de Boruto Double Vortex. Ya que si el manga se pone cada vez más intenso y finalmente hemos visto el interrogatorio de Boruto y como este ha logrado escapar. Además de que también un nuevo Shinju ha aparecido en el manga por lo que sin duda alguna surgen muchísimas preguntas de esta historia. Y bueno a lo largo de este video estaremos respondiendo las más interesantes que nos dejó la comunidad. Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno la primera pregunta es dejada por Sasuke, Madeira y Sou y nos dice pregunta. De acuerdo con Amado todos los miembros de Kara tenían ADN de Shibai Otsuzuki. Por lo que mi duda es como habrá hecho este científico para conseguir dicho ADN. Ya que de alguna manera se nos da a entender que este personaje visitó la tierra en la antigüedad. Mucho antes de la llegada de Kaguya e Ishiki. Saludos Pokedra. Y bueno esta pregunta es muy interesante. Ya que como lo mencionas se habla mucho acerca del ADN de Shibai. Pero realmente no sabemos como es que Amado logró conseguirlo. Yo supongo que de alguna manera Shibai debió dejar atrás alguna parte de su cuerpo en la tierra. Si no es que directamente todo su cuerpo quedó sellado ahí mismo. Y Amado es el único que podría conocer esta ubicación. De hecho por eso mismo es que la posibilidad de que Amado se convierta en el villano final de bruto es bastante grande. Ya que si él tiene acceso al cuerpo original de Shibai Otsuzuki. Sin duda alguna podría hacer cosas muy importantes con esto. Durante varias preguntas y respuestas han mencionado el hecho del Edo Tensei. Se imaginan que a final de cuentas Amado utilice el Edo Tensei con Shibai. Obviamente esto podría resultar en algo absolutamente peligroso. Ya que si creo que tal vez de alguna forma Amado intente controlar todo este poder. Pero honestamente creo que si falta mucho contexto sobre lo que hizo Shibai en la tierra en el pasado. Y porque es que actualmente no se encuentra de manera física. Hay algunas menciones de que este trascendió hacia otra dimensión o algo por el estilo. Así que es posible que al momento de trascender a esa otra dimensión. Su cuerpo físico quedara en la tierra y es por eso que de alguna forma Amado logró conseguirlo. La verdad es que todo esto suena muy interesante. Pero bueno pasamos con la segunda pregunta de Igris Necro Warrior y nos dice. Pregunta. Por lo visto en el último capítulo del manga de Boruto Tublo Vortex. En relación a lo mencionado por el personaje de Kankuro. ¿Crees que Gaara haya sido capturado en las raíces del árbol divino? ¿Cómo le sucedió a Sasuke? ¿O este haya sido mal herido obligándole a refugiarse en una ubicación secreta? ¿O en alguna de las grandes aldeas ninjas? Saludos. Interesante pregunta. La verdad es que no tengo absolutamente claro cuál es el estado de Gaara actualmente. Ya que leyendo la traducción del capítulo. A pesar de que Kankuro menciona que ambos fueron atacados. Y que actualmente se encuentran vivos. Al único que menciona que fue afectado por el árbol es directamente a Shinki. Y es por eso que vimos el nacimiento de Ryu. Por lo que de acuerdo a estas palabras pareciera que Gaara no fue afectado por el árbol. Tal vez de alguna manera Shinki alcanzó a salvar a Gaara. Y él era la verdadera víctima de esto. La verdad es que no estoy seguro de si esto será real. Pero a mi parecer así va a quedar la situación. Es decir el Shinju que se creó en la aldea de la arena. Viene a partir del propio Shinki. Y Gaara a pesar de que fue derrotado y herido. Realmente no fue transformado en árbol. Al menos eso pienso. Y por otro lado hablando de la ubicación secreta o algo por el estilo. Pero honestamente no sé que tan grande habrá sido el ataque en contra de la aldea de la arena. Y cuantas personas hayan caído bajo este ataque. Será que toda la aldea fue transformada en árbol. Y realmente solo hubo unos pocos refugiados que alcanzaron a escapar. Honestamente no estoy muy seguro. Pero tomando en cuenta el poder de los Shinju. Es bastante probable que pocas personas hayan logrado escapar. De hecho existe la posibilidad que tal vez por eso Gaara también cayó. Es decir ayudando a su gente a escapar de la aldea. Pero bueno supongo que en el próximo capítulo tendremos un flashback. Para saber mejor lo que pasó. Y directamente si es que fue algún Shinju a atacar la aldea de la arena. De cualquier manera ahora pasamos con la tercera pregunta de Freedom and Justice. Que nos dice pregunta. ¿Crees que de alguna manera Himawari le devolverá el poder de Kuramas a su padre Naruto. Para que este pueda pelear contra los Shinju. Viendo el gran nivel de poder que tiene el enemigo. O por el contrario. Ella seguirá siendo la actual portadora del zorro. Y solo le darán una fracción del poder a su padre. Para que este de alguna manera sumado al poder del modo sabio. Pueda estar al nivel del enemigo. Saludos. Y bueno interesante pregunta. En primera instancia pareciera que Kurama ya no regresará a Naruto. Esto debido a que incluso se mencionó. Que Himawari parece ser mejor portadora que el propio Naruto. Así que pareciera ser que actualmente. Quien va a despertar el máximo poder de Kurama será Himawari. Pero obviamente entiendo tu punto. Y es que en algún momento Naruto tiene que ser liberado. Y espero honestamente cosas épicas cuando eso suceda. Por lo que está claro que Naruto va a necesitar de un power up. La pregunta es ¿Cómo podría recibir tal power up? Obviamente la teoría que mencionas. Es decir una fracción del poder de Kurama sería interesante idea. Aunque obviamente no sería suficiente. Como para que Naruto se ponga al nivel de los más fuertes. Otra opción es que de alguna manera intente recurrir. Al poder de las otras bestias con cola. Sabemos que en algún momento Naruto ya alcanzó a contener este poder en su cuerpo. Por lo que no sería nada descabellado. Que en esta ocasión al no poder tener a Kurama. Pues recurra a las demás bestias. Sabemos que Naruto tiene buena relación con ellas. Así que tendría sentido que de alguna forma. Naruto pudiera recibir este poder. Como digo sobre todo para ser mucho más fuerte. Y poder pelear contra Yura. O algún otro enemigo poderoso. Como tú lo mencionas gracias al modo sabio. Tal vez él pueda unificar este poder. Y lograr una nueva transformación. Ya que tal como lo digo. Si vas a traer a Naruto de vuelta. Tiene que ser a lo grande. Así que espero cosas increíbles. Pero bueno ahora pasamos con Seruel Nochebuena. Que nos dice. Pregunta Pokedra. ¿Crees que ahora que hay más hijos de Shinju. Yura retomará nuevamente la búsqueda de Naruto. Y que este de alguna manera de con la dimensión. Donde Kawaki lo tiene sellado. Saludos. Y bueno es bastante interesante. Cuáles van a ser los pasos a seguir por parte de Yura. A mi parecer tal cual como lo vimos. Su objetivo en primera instancia. Era acumular el poder suficiente. Para poder derribar a cualquier enemigo. Que se le ponga enfrente. Obviamente sabemos que Yura es bastante poderoso. Pero aún así está consciente que Boruto es muy poderoso. Y tal vez si toda la aldea se uniera. Podría causar algunos problemas. Así que supongo que Yura quiera una victoria segura. De cualquier manera yo creo que si Yura una vez más. Va a lanzarse al ataque. Aunque sabemos que el primer paso para él en este punto. Será atacar a Himawari. Ya que parte de la esencia de Naruto se encuentra en ella. Aunque a final de cuentas. Creo que es probable que Yura se percate. De que realmente Naruto sigue con vida. Pero obviamente no es Himawari. Así que ahora comenzaría a buscar al Naruto original. Es probable que incluso si es que en algún momento. Boruto o el propio Kawaki. Se dan cuenta que Himawari está a punto de ser devorada. Tal vez por el hecho de salvarla. A final de cuentas revelen la verdad. Es decir que Naruto sigue con vida. Y ese es su verdadero objetivo. Ahora hablando de cómo acceder a esa dimensión. No sé si Yura tenga la capacidad como tal de lograrlo. O por otro lado como dije. Tal vez obligando a Kawaki de alguna forma. Creo que esa también podría ser una opción. Aunque bueno habrá que ver qué es lo que sucede. Pero sin duda alguna. Creo que Yura no se va a detener. Sobre todo ahora que tiene mucho más poder. Y honestamente como ya lo hemos comentado en otros videos. Creo que la quinta guerra ninja no está tan lejos. Pero bueno ahora sí pasamos con la quinta pregunta. Que es del legado de Iron Man. Y nos dice pregunta. ¿Te gustaría que de alguna manera Sarada obtenga el Rinnegan del Shinju creado a partir de su padre Sasuke? Para que cuando éste logre liberarse de las armas del árbol sagrado. Ya sea su esposa Sakura o algún otro médico ninja. Le puedan trasplantar el ojo. Para que éste pueda pelear nuevamente al nivel de poder al que se encuentran actualmente los enemigos. Saludos Pokedra. Y bueno directamente como sabemos Sasuke se encuentra en una situación similar a la de Naruto. Es decir también se encuentra sellado y con un poder no tan grande. Gracias a que precisamente le quitaron su Rinnegan. Así que actualmente Sasuke está bastante nerfeado. Y si va a regresar en algún momento de igual forma tendría que ser en modo God. La verdad es que esta propuesta que haces me suena interesante. Es decir que Sasuke de alguna manera se puede apropiar del poder del Shinju. Algo así como que reviertan las cosas. Y ahora el Shinju sea el que se quede sellado. La verdad es que pienso que al primero que van a liberar es a Sasuke. Obviamente utilizando la espina del alma que se nos mostró en capítulos anteriores. Así que esta podría ser la clave para que Sasuke de alguna forma pueda asimilar el poder de su Shinju. Y tal vez como lo mencionas extraer el Rinnegan. No sé si será posible como tú lo mencionas un trasplante. Aunque será interesante ver algo así. Pero creo que si una manera de hacer poderoso a Sasuke en los próximos episodios cuando este regrese. Sería que de alguna manera obtenga el poder de ese Shinju. Y tal vez hacerse de uno de los Rinnegan. Creo que sería la clave para que Sasuke pueda regresar con toda su gloria. Honestamente me gustaría ver algo así. E imagínense que tal como Itachi en su momento se liberó del Edo Tensei. Pues ahora Sasuke se libera del árbol. Creo que también eso podría ser muy God. Pero bueno ahora pasamos con la sexta pregunta. Que es de Shinji Tejeda. Y nos dice Pokedra. ¿Crees que Kode termine haciendo una especie de alianza temporal con Kawaki y Boruto? Ahora que ha visto que los Shinju se han vuelto mucho más fuertes. Y hasta cierto punto ha perdido control sobre ellos. Saludos. Y bueno esta teoría es interesante. Aunque de principio no tiene mucho sentido. Ya que tal cual como Kode dijo. Pues parece ser que los Shinju tienen su mismo objetivo. Es decir destruir el planeta. Y es precisamente lo que Kode quería hacer. Aunque como sabemos Kode quería seguir el camino de los Otsuzuki. Es decir que consumirán a un Otsuzuki. Para crear el árbol divino y así la fruta y demás. Pero como sabemos los Shinju actualmente tienen conciencia propia. Y ya no se mueven por su instinto natural. Así que puede ser que los Shinju ahora quieran rebelarse en contra de los Otsuzuki. Sin seguir los lineamientos que estos habían establecido. Es por eso que tal vez de alguna manera en algún punto de la historia. Kode no esté de acuerdo con lo que los Shinju están haciendo. Y como tú lo mencionas realice alguna especie de alianza temporal con Kawaki y Boruto. Eso sí lo puedo ver. O incluso tal vez también el surgimiento de algún Shinju que desee devorar a Kode. Eso tal vez lo moleste. Y a partir de ahí también podría ponerse en contra de los Shinju. La verdad es que estas opciones suenan interesantes. Y sobre todo para que Kode regrese a la historia. Ya que lo sacaron y honestamente ahorita ya no importa para nada. Pero debo reconocer que sería espectacular ver a Kawaki, Boruto y Kode juntos pelear contra un ejército de Shinju. La verdad es que esta sería una escena simplemente brutal. De cualquier manera ahora pasamos con la séptima pregunta. Que nos deja Marisol Gómez Ollarso y nos dice. Pregunta ¿Cuántas transformaciones o apariciones más veremos de los que se convierten en árboles? Yo tengo la teoría de que serán 10 o 9 en total por las colas del Yubi. Y bueno esta pregunta se me hace muy interesante. Ya que de primera instancia yo simplemente creí que todos aquellos que fueran transformados en árbol se convertirían en Shinju. Y la verdad es que esto no parece ser así. Ya que como recordaremos en el ataque de Kode muchas personas de la hoja randoms fueron atrapadas en los árboles. Pero realmente hasta este punto no se nos ha mostrado que aparezca un Shinju. Así que pareciera ser que no todas las personas que quedan atrapadas en un árbol se convierten en Shinju. Sino que solo personas específicas. La verdad es que no sé a qué se deba esto. Porque podríamos tal vez hablar del nivel de poder. Pero tenemos ahí a Moegi que se transformó en árbol. Así que no estaría tan seguro que esto dependa del nivel de poder. Tal vez es simplemente suerte o algún tipo de afinidad que se tenga con el árbol divino. Tal vez las otras personas que se transforman en árboles. Simplemente funcionan como una especie de alimento para los Shinjus principales. Honestamente no estoy muy seguro de esto. Pero tu teoría de que a final de cuentas se formen las 10 colas del Yubi siendo 10 Shinju me parece bastante interesante. Sobre todo ahora que esto se va a expandir mucho más incluyendo a las otras aldeas. Creo que tendría sentido que por lo menos las otras aldeas puedan pelear contra su propio Shinju. La verdad es que esta teoría me parece interesante. O tal vez solo haya 10 Shinjus principales y después tengamos puro Shinju random. Que realmente no tome la forma de la persona anterior. Sino que simplemente maximice su poder. No lo sé, tal vez sería otra teoría. Que sean más que nada como freezers que evolucionaron un poco. Pero no llegaron a ser Shinjus. Por otro lado ahora pasamos con la octava pregunta. Que es de Jean Franco Rosconi y nos dice. Además de la aldea de la arena que ha sido víctima de los ataques de los Shinju. Existe la posibilidad de que las otras aldeas, la niebla, la roca y la nube. También hayan pasado por lo mismo. La verdad es que creo que sí. Honestamente el ataque a la aldea de la arena no me lo esperaba. Pero como dije tiene muchísimo sentido que ahora los Shinju sean un problema mucho más global. Y que tal vez como tú lo mencionas todas estas aldeas también se vayan a involucrar en el conflicto. Ya que sí creo que hay muchas posibilidades de que todas estas aldeas hayan recibido una especie de ataque. Sobre todo para ver a personajes importantes de las otras aldeas. Como por ejemplo se imaginan que finalmente veamos a Killer B regresar. Creo que la teoría de que él entrene a Himawari me parece bastante genial. Sobre todo para maximizar su poder rápidamente. La verdad es que eso sí me gustaría. Y bueno también las otras aldeas tienen personajes relevantes pero no tanto la verdad. Y bueno la novena pregunta es enviada por Amber Romina que nos dice ¿Cuál crees que es el objetivo de Ryu? Esa es una pregunta muy interesante ya que como sabemos todos los Shinju tienen su objetivo a consumir. Y bueno por lo que hemos visto en los Shinju actualmente pareciera ser que todos ellos tienen relación con la persona que eran en el pasado. Es decir Moegi con Ohamaru y también Hidari con Sarada. Aunque por otro lado tenemos a Buk el cual tiene como objetivo a Eida. Y en ese caso creo que no hay tanta relación. Tal vez un poco pero no es tan estrecha como habría que esperar. Y también tenemos a Yura que busca a Naruto. Pero directamente sabemos que Yura es un caso aparte por ser la encarnación del 10 colas. Así que ese no lo podemos tomar en cuenta. Si vamos por la línea fácil y Ryu es Shinki creo que Gaara sería el objetivo perfecto. Tendría sentido de alguna forma. Además me gustaría que los Shinju se enfocaran en personajes que no solo sean de la aldea de la hoja. Por lo que esa es mi principal apuesta. De hecho creo que precisamente Shinki habría sido diseñado como un rival perfecto para Gaara. Aunque también he visto algunos comentarios que dicen que tal vez el versus contra Mitsuki sería interesante. Así que tal vez por qué no también poner a Mitsuki como objetivo sería una opción. Aunque como dije ahí ya no hay tanta relación entre Shinki y Mitsuki. Pero bueno ahí se los dejo. Y ahora si pasamos con la última pregunta de Jesús Luzano que nos dice. ¿Cuál crees que sea el golpe de realidad que le van a dar a Kawaki para su próximo desarrollo de personaje? Y bueno es muy interesante lo que mencionas. En primera instancia yo creo que ya lo debe haber golpeado la realidad con las veces que literalmente lo golpearon en este pequeño arco. Es decir creo que vi a Kawaki más tiempo desmayado que despierto. La verdad es que sin duda alguna lo que le hicieron a Kawaki en este punto fue una vergüenza. Pero hablando del tema personal creo que algo que sería muy interesante de ver es que él se dé cuenta como Boruto. Incluso teniendo las condiciones adversas comienza a hacer que las personas lo quieran y lo reconozcan. Es decir en este caso a pesar de que la mayoría lo considera como un traidor. Vemos como poco a poco muchas personas comienzan a creer en él y oponerse a la omnipotencia. Es decir Boruto con todo en contra se está ganando la confianza de las personas incluso más que Kawaki. Es decir puede llegar a un punto que incluso con la omnipotencia las personas decidan seguir a Boruto en lugar de Kawaki. A pesar de que Kawaki supuestamente tendría el nombre y descendencia del Hokage. Pero Boruto inspiraría tanto a las personas que de cualquier forma a pesar de ser un traidor haría que todos decidan seguirlo. Creo que ese momento por parte de Kawaki sería brutal. Ya que Boruto le estaría demostrando que incluso siendo como él podía lograr grandes cosas. Pero bueno ya veremos que es lo que sucede con esto. Y ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses de Beyond Derlauti, Roland, Lucas Campodonico, 089, Maxi, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, El Duzabe y Sebastián Betancur. Y ahora si sin nada más por añadir adiós. ¡Suscríbete al canal!